No te pierdas la experiencia inolvidable de representar a la ciudad de Neuquén. Te invitamos a postularte para la elección de la reina de nuestra ciudad. Tenés tiempo hasta el viernes 29 de agosto. Ingresá a www.muninqn.gov.ar, lee el reglamento y completá la ficha de inscripción. También podés inscribirte en la oficina de ceremonial y protocolo, en el tercer piso del Palacio Municipal. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente.